La misma computadora la invitaba a marcar como correo no deseado o spam. Sin embargo, Raquel tuvo curiosidad y lo abrió. Tenía un mensaje que decía He cultivado flores con caricias, lágrimas calladas y suspiros de brisa. Esperanzada, pero la rosa del amor se abre en tus labios. ¿Quién pudiera beber ese néctar? Como en el mensaje de WhatsApp, no supo qué hacer. Finalmente envió un mensaje pidiendo la identidad del dueño de esas palabras. Hasta el final de esa jornada no tuvo novedades. Pese a que analizó cada una de las acciones de sus compañeros de tareas. No eran muchos, pero tampoco eran escasos. Cualquiera podría ser, hasta los que se decían felizmente casados. Esos a ella ni le interesaban. Pasaron un par de días sin moros en la costa y el mensajero del amor respondió por el mail. Solo soy el mensajero del amor que vos representas en la plenitud de lo concreto. Pobre alma doliente la mía, tenerte tan cerca y no poder adorarte, arrodillado mientras recito la plegaria sagrada de mis poemas. Ella observó por sobre la pantalla para captar alguna mirada curiosa, pero todo era el frenesí del trabajo administrativo, tanto en las computadoras como en el ir y venir de los empleados. Ni siquiera la máquina de café, en donde se solían armar charlas casuales, reflejaba la imagen de algún sospechoso. Aún no se había repuesto de aquel mensaje que le despertó una tenue sonrisa cuando el celular emitió el sonido de otro recado. Estás más buena que comer pollo con la mano. Decía el expoito envío, que le causó una risa que de inmediato atemperó porque no sabía quién era el autor, pero le parecía que era una persona por demás simple y sin demasiadas armas de seducción. ¿Por qué será que a muchas de nosotras nos gustan los atorrantes en vez de aquellos que ponen al servicio del enamoramiento la inventiva poética? Me acuerdo que en el secundario me puse de novia con el más pícaro, desdeñando el amor que me ofrecía otro pretendiente que me escribía hermosas cartas de amor que generaban la envidia de mis amigas. Luego me arrepentí, pero él ya salía con una de mis compañeras, con la que finalmente se casó. Las decisiones que tomamos marcan caminos en donde no sabemos el destino que alcanzaremos. La reflexión se vio interrumpida por otro WhatsApp que le decía sé que no soy muy romántico que digamos, pero esa sonrisa que me regalaste me basta para continuar este aburrido trabajo de oficina. Ya no había duda alguna. Ambos mensajeros compartían con ella el ámbito de trabajo. Tendría que ir con mucha cautela a la casa de los dos que pugnaban. Mantuvo charlas en la máquina de café. Estuvo atenta en la entrega de informes. Estudió las reacciones de los compañeros más cercanos a su escritorio y también de aquellos que estaban alejados. escaneó la postura de sus jefes inmediatos y inmediatos. Analizó el movimiento de los mozos del bar, los deliveries y los carteros que a diario traían correspondencia a la oficina. No descubrió nada en ninguno de ellos. Un día su jefe la llamó a la oficina. El interno había sonado justo en el momento en que ella terminaba de leer el mail del mensajero del amor que decía Julieta, como un girasol te sigue mi rostro. Sol de mi existencia. Solo las raíces terrenales me impiden llegar a tu mundo celestial. Julieta, me parece que estás dispersa últimamente en el trabajo. Ella lo miró sin responder. Trataba de determinar si su expresión estaba teñida de regaño o se asimilaba a una simple preocupación relacionada con resultados laborales. No pudo cerciorarse porque Rafael Muñoz insistió ¿Tienes alguna preocupación? No, señor. ¿Acaso cometí algún error? Los informes que redactas son correctos. Pero hasta hace algunas semanas y desde que ingresaste a esta empresa solían ser brillantes. Disculpe, Rafael. Si usted quiere, los rehago. No fue mi intención bajar la calidad del trabajo. Quizá esté un poco preocupada por la salud de mi padre que es diabético y últimamente no se ha sentido bien. Por favor, Julieta. Es comprensible que uno se sienta mal ante la enfermedad de sus seres queridos. Ahora que lo sé, me pongo a su disposición para lo que necesite y cualquier inconveniente y cualquier inconveniente venga directamente a la oficina o le traslada la inquietud a Susana Ríos. La secretaria que estaba presente asintió con la cabeza y comprensiva la acompañó con una mano en el hombro hasta la puerta del despacho. Mientras regresaba a su lugar, escuchó involuntariamente la charla entre dos compañeros al lado del dispenser de agua. Che, Ricardo, ¿no me prestás unos mangos hasta que cobremos el sueldo? Mirá, Javier, si no es mucho no hay problema porque estoy más seco que pañal de muñeco. A ella se le encendieron luces de alerta. El de los mensajes por WhatsApp podría ser cualquiera de ellos dos por el modo en que se expresaba. El otro, el de los mails, tenía que ser alguien más refinado. En ese aspecto se planteó la posibilidad de incluir a su jefe, Rafael Muñoz, pero de inmediato lo descartó porque la habría convocado sin la presencia su secretaria. Trató de no pensar en eso porque justamente esas elucubraciones diarias eran las que estaban afectando su conocida eficiencia. Ricardo y Javier habían quedado en la mira de sospechas por los mensajes de WhatsApp que no tardaron en continuar. ¿Qué habrá pasado en el cielo que un ángel bajó a esta oficina infernal? Ella sonrió de nuevo y se olvidó de la infructuosa observación que puso en práctica en la fiesta de aniversario de la empresa. Pensó que por fin alguno de los mensajeros juntaría coraje para darse a conocer pero se la pasó toda la noche charlando con sus compañeras de más confianza y no salió a bailar ni siquiera cuando sus pies se movían al ritmo de la música. La noche no estuvo perdida del todo porque le confió a Mariela los mensajes que recibía hace tiempo. Ella le llevaba unos cinco años pero mucho más en experiencia con los hombres. Se había divorciado en dos ocasiones y tenía tres hijos dos del primer matrimonio y uno del segundo. De inmediato abonó a las sospechas que recaían sobre Ricardo y Javier por la baja calidad de las expresiones. Además puso en la mira de los emails a Roberto Funes un viudo de buena estampa al cual había visto varias veces en el café de una conocida librería o en la entrada de algún teatro. Siempre andaba solo desde que su mujer con la que no tuvo hijos había fallecido. Entre copa y copa de vino y luego de champán analizaron los movimientos de los tres individuos que parecieron ajenos por ratos divertidos y por ratos aburridos. El lunes siguiente en la oficina Julieta agudizó los oídos y escuchó la charla de Javier y Ricardo en la máquina de café. ¿Te divertiste en la fiesta Ricky? No, estaba más desubicado que chicharrón en pan dulce. Las minas estaban muy producidas y ninguna me dio bola. ¿Por qué no la sacaste a bailar a Julieta? Porque estaba charlando con la comehombres. ¿Mariela? Me hubiese llamado y te hacía la gamba. Esa mujer me recalienta. Soltaron risas de complicidad y cedieron y cedieron el espacio para que Roberto sacara su capuchino. El viudo los saludó con mucha cortesía y tras levantar un sobre de dulcorante se alejó diciendo hasta luego y buena jornada. A los diez minutos Julieta recibía el email que decía permítame ser su Romeo subir y bajar de su balcón en los brazos de las palabras que me suman en un sueño del que nunca querré despertar. Ella sonrió y suspiró ante el romanticismo que impregnaba aquellas expresiones pero los recuerdos de experiencias nefastas le advertían que no se entusiasmara ante nada ni nadie. Salamerías, engaños, placeres no placenteros, en fin, un cúmulo de desacuerdos que la habían alejado de entablar una relación duradera y aún desestimar el flirteo ocasional al que suelen tentar los bríos de un cuerpo juvenil. Estaba en eso cuando el sonido del celular le trajo otro texto. Me gustaría endulzar mi café con tus ojitos de miel. Julieta sonrió ante la ocurrencia pero ya estaba cansada del juego y contraatacó con una idéntica propuesta para ambos mensajeros. Me gustan los halagos pero no el misterio. Este viernes a las 20.30 te espero en la mesa 11 del bar café para dos si no apareces procede a bloquearte procederé a bloquearte.